¿Y quién quedó? ¿Dónde está, Quique? Alejandro, comenzó el rock. Ando vacilando en el rock de Alejandro y estos manis se están descontrolando. La gente brincando, riendo y tomando. Si están gozando, vamos a cantarlo. Estamos en el rock, estamos en el rock. Y el de Corillo, bebé de cor. Estamos en el rock, estamos en el rock. Vive la vida, hija, tu show. Salud. Bienvenidos a mi vlog número 334. Ok, hay muchas cosas pasando en este vlog. Al final del vlog voy a poner un canto del programa donde explicamos qué rayos fue lo que hicimos en Miami con el revolú de SBS, de los contratos del 50%, de que si vamos para la mega, que si nos quedamos en la 9-4. Al final del vlog vamos a tener el clip y el misterioso trip para Miami. Una reunión en casita para abate. El domingo, no sé si les dije domingo de Pascua, vamos a hacer una reunión de Baker Bros. Es lo de las mallorcas rellenas de Nutella y casita para abate. Tenemos un menú especial este domingo de Pascua. Vamos a tener artículos de Baker Bros. y los vamos a convertir aquí en un brunch bien cabrón en casita para abate. Me recorté, cafecito. Vamos a hacer el programa de radio. Vamos a encontrarnos con el Corillo hoy. Regresamos a otra edición de este vlog de en el programa de radio viendo la camisa de Magda. Vamos a ver la camisa de Magda. Tetilla por fuera nuevamente. ¿Tú no te viste en el vlog pasado? Lo que pasa es que esta camisa es para ir para las baterías. Para las paradas y esas y tú te vas a poner. Darío, cuando tú te vas a poner una mierla de esas. Se supone que vaya a darle al range con Quique. Empezó a bajar a llover. Pero las opciones es o que pare de llover o irnos a beber. Y Quique está rezando que no pare de llover. Ya está bebiendo. Cabrón, hemos estado arrastrando los palos nuevos de Quique desde que salimos. Cabrón, ese es su bulto nuevo. Eso tiene que estar guayado con cojones. No está guayado, está todo bien. Malo es que lloviera, cabrón, y se mojara también la mierda esa. Bueno, ahora Quique tiene sus palitos al frente. Cabrón, los cuidas más que yo cuido a Cali. Era eso. Míralo, míralo, míralo mirando. Míralo mirando su barco. Míralo mirando. Cabrón, típico. Cabrón, mírate eso, mírate eso. Esta es la primera vez que lo saca. Yo decía, este carro como que viene frenado. Pues seguro si estamos arrastrando unos palos nuevos. Empezó la lluvia. Y no estoy en el carrito que tiene el musicón porque traté de prenderlo y gasté la batería con la música que puse nueva. Pundí la batería, dejé las bocinas prendidas. Cabrón, está lloviendo. Está molesto, Quique. Esto es un desastre, desastre. Esos perros me corrieron a mí, a Cali. Sí, tú mismo. Tú mismo me corriste a mí, a Cali. Yo tuve que correr como un cabrón tan lindo ahora. Pero me corriste y casi me muerde. Mira el otro también. Ay, qué cosa chula. Pero son unos hijos de putas realmente. Usted eres tú, cabrón, que no sabe coger las culpas bien. ¿Estás molesto conmigo? Sí. Bueno, estábamos tratando. Esto se ve más malo. Que el bulto mío. Que el bulto tuyo. Nos fuimos. Sacrificamos mi bulto para nada, cabrón. Dice que me empezara a llover en 20 minutos. En verdad no vale la pena. En lo que nada más yo me pongo el guante. Y Quique estira. Se nos van los 20 minutos. Escojonadísimo. Por lo menos, gracias, yo me voy a pagar todo en casita ahora. La p... Estamos llorando las gomas. Estaba en 4 y es en 22. Cabrón, tú me has puesto a trabajar. Me jodiste el bulto. Me tienes trabajando. Estoy sudando, cabrón. Comida gratis, bebida gratis en casita. Nos dicen el terror de las gomas. Y también me voy a hacer la que un come por este. No, no, es verdad. Tú eres el salvavidas de esto. Gomas llenas y ese tanque, ¿cómo estás? Más vacío que las gomas, cabrón. Mira, yo me voy para mi casa. El universo no quiere que nosotros hagamos nada. Cabrón, si no llego a parar aquí, nos jodemos. Eso está vacío. Ya echamos gasolina, ya estamos ready. Llegamos donde no nos fallan, casita guabate. Yo espero que todo salga bien aquí. Las llaves. Las llaves. Quique, vamos a cancelar este jangueo ya. Voy a coger mi comida y bebida gratis y me voy a dormir. Gratis? Y que a ti te llego a tomar. Aquí me voy a ir una gratis, cabrón. Ahí, ahí está Rosel metiéndole. Quique, dale, baila. Vamos a bailar afuera. Ok. Bueno, llegó Julián. ¿Con qué es tú llegaste ahí? Con hierba? Con madera? Vamos a quemar este local pa'l carajo. Vamos a oler a madera, mira. Ah, si se quema esto, va a ser con color a madera, de verdad. Yaris, ¿el pidió qué es eso? ¿Cómo se llama? Este es el paper plane. Ahí está el avioncito. Bueno, no voy a enseñar cómo hago mi avión con el pro. Ahí va a ser Julián en el avión. Si le da una botella de ahí, se lleva un shot. Ya no, que hay chista. Así no, malo, cuando tú te vas a hacer... Si es que usted va a hacer eso, era un hijo de puta en la escuela. Sí, de nada, porque yo no sé hacer eso. Pero mira los beneficios. Se va a ver un shot gratis. Vamos a ver. Se supone que le da y se da la botella. Vamos a ver. El shot. Si le da, con el shot. No cante, cabrón. Ella fue la que se robó mi póster de Bellas Artes. Fuiste tú la que te lo robaste. Bueno, no, no, te estamos obligando. Esto es una broma sana. Moviéndole el carro a Alejandro para que piense que se lo robaron. Aquí estamos, terminándole la broma a Alejandro, moviéndole el carrito. Yo espero que Alejandro no venga por ahí. Y a 200 millas. Pero dale, dale, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Él está un poquito asfixiado porque movió el carrito. Trabajo en equipo. ¿Tú aquí ya ves a Miel en algún momento en tu vida? Claro, yo tengo licencia de categoría 9. ¿Categoría 9? ¿Qué carajo es la categoría 9? Categoría 9, pero todo eso no es categoría 9. ¿Sí? Sí, claro, porque yo la tengo. ¿Dónde está mi carrito, cante cabrón? ¿Dónde está mi carrito? Pero ahora yo caí en cuenta, ¿verdad? ¿Dónde está tu carrito? No había caído en cuenta, no estaba aquí. ¿Mi carrito estaba ahí? ¿Dónde está, cabrón? ¿Dónde está con tu empleada? ¿Rube? ¿Se lo llevó para conocer la cabrona? Seguro, pero yo seré capaz de decirlo así jamás en la vida. Cabrón, ¿dónde está? Bueno, es que yo soy tu PON, puñeta. ¿Dónde está el carrito? ¿Dónde está el PON con Julián ahora? No le puede dar PON a este pendejo si no aparece mi carro. Cabrón, pero esto es David Copperfield. Desapareció. ¿Dónde, puñeta, está el carrito? ¿Dónde está el carrito? Ya lo encontré. Míralo allí. Míralo allí. Míralo allí escondido. Ahora es mi defensa. Ajá. Yo lo dejé aquí. Ajá. Alguien lo murió para allí. Es como esconderle aquí que detrás de ese palito. Hace un año. ¿Sabes qué? Te vas caminando para tu casa, cabrón. Bien. Te voy allá. Usted está escondido. ¿Por dónde carajo tú saliste? Te lo hiciste. Buena condición. Cabrón, envíame, envíame esos videos. Tienes grabados. ¿Eso es con el carro apagado? Sí, apagado, apagado. ¿Apagado? Seguro, el neutro. Te estaban empujando el carrito. Sí, envíame eso, envíame eso. Mire, Canteca, te acabo de ver el video. ¿Qué video? El video que acabo de poner. ¿Cómo sé que soy yo? No hay ninguna prueba de que sea yo. Claro que el video eres tú. No, no hay prueba. ¿Se parece a ti? ¿Se parece? Terminamos la noche en el negocio y amanecimos otra vez. Pero yo no te despedí ayer. Bueno, parece que no. Dormimos juntos. La Julia está bailando sola ahí. Darín se lo trae, papi y mami. Por ahí viene la bestia. Ya vamos a joder. Alcapurra, alcapurra. ¿Qué carajo es una alcapurra? No ajusten sus televisores. Sí, ese es Will que salió. Lo ven una vez al año, pero está aquí. Mi cuerpo se siente bien raro. Como que se está fallando. Si de repente no lo ven, es que cogió Uber porque vino con Kike. Así que está jodido. Hoy es para District. Yo tengo el Uber ya. Pero Kike, salud. ¿Llegaste? Sí, paciencia. ¿Estás encojonado? Lo de los palos. ¿Qué palos? Ah, los elbultos de web todavía. Llegando al restaurante de Maruka tempranito para ser los primeros en entrar. Llegamos. Y a papi, papi, se te quedó el celular. ¿Tienes tu este celular el jodido? Ese es el plástico ese. Maruka, llegamos a joderte el restaurante. ¿Vamos a beber? Vamos a beber. Vamos a beber. Adiós, pero ¿cuándo ustedes llegaron? Este es el calendo menú y todo. ¿Ese mismo trago viene para hombres? Cabrón, en verdad yo me di por vencido porque en verdad este es mi trago. Cada vez Yarisel tiene un palo más masculino que el tuyo. Hoy los cótex te los damos a ti, Kike. Aquí todo el mundo sigue pidiendo y pidiendo y pidiendo. Pidiendo que vamos a dormir. Vamos a pedir cama ahorita. Papi, llegaron los cuajitos con guineitos. ¿Cómo está ese cuajo? Ese cuajo está al garete. Borsi, ¿ese también viene para hombres? Sí, inclusive. Inclusive. Kike, nos llegó, nos llegó el filé miñón empanado. Por eso lo vamos a dividir tú y yo, cabrón. Espera, ¿por qué estamos en esta pendeja? A esta hora. A esta hora, si usted está empezando. Tomen, corillo, cojan, cojan, cojan. Por el éxito de Bartolo. Salud. Esto bajó como si, ¿eh? Dame diez más. Vamos para el choto otra vez, vamos para el choto otra vez. Buesa, va para otro. Así. Está muy real. Will decidió irse en mi carro y llevó a papi y a mami. Así que no tengo carro, estamos en Pong con Kike. Dos fuegos de la mesa. ¿Quién dejó su cartera? Julián. Julián dejó la cartera. Vamos a ver a Julián como un loco pidiendo la cartera. Miren estos cabrones bebiendo leche ahora. Bebiendo café ahora. ¿Qué carajo le pasa a ustedes? ¿Qué carajo tú haces, Kike? ¿Tú bebes café? Yo no sé qué es esto, pero... Esta gente está bien mal ni que bebiendo café a esta hora. Es que vamos hasta las cinco de la mañana. Y me voy a ir para Miami por la noche, carajo. Para una reunión y regreso. No, 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 no. Bobby, iced coffee. Y esa mierda. Bobby, iced coffee. Un iced coffee. Tú cogiste tu café y lo tiraste con hielo. Tú tienes tito ahí. Kike cobarajó iced coffee. Ah, tú la cogiste. La dejaste allá, Kike. Y tú la cogiste. Seguro que la cogiste. La dejaste allá sola tu cartera. Embramos loqueando hoy. Lo vuelo de experimentar el sitio. Cogimos rock, hemos cogido chinchorro, hemos cogido de todo. Mis oídos están viejos ya. Ya yo no aguanto mucho ruido. Yarisel, ¿tu reloj qué dice? Yo lo apague hoy porque si no me estuviera diciendo el sonido, el sonido. Too much town, too much town. Está sonando demasiado. ¿Y Kike dónde está, Kike? Bueno, señor, ¿cuánto usted cobra por la ride? Espera, 20 pesitos, 20 pesitos. ¿20 de peso? Es que esto no es dorado, bro. Esto es Trujillo. Esto es Trujillo alto. Tengo que ir a Miami, una reunión mañana lunes. Lunes y martes de reunión en Miami. Y me voy a encontrar con este individuo. Llegó. ¿Sabes qué? La vida. La vida. La vida, dice que este es el momento. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay, Dios. Vamos a una reunión y no vamos a grabar nada de las reuniones, pero grabaremos un poco la jodera. No, si tú te guías en tu blog, tú grabas esa reunión. Yo estoy viejo, traje wipes. ¿Qué es eso? Cabrón, ¿pa' limpiar? ¿Para limpiar qué? Para las cositas, por el COVID. ¿Qué COVID? El COVID, cabrón. Eso ya se acabó. Nos vamos ya. Tienes una suerte, hija de la gran puta, de que no hay nadie al lado tuyo. Yo te enteraste. Yo pagué. ¿Tú pagaste? Yo pagué por los dos. Y voy yo aquí a mi bol. Cabrón, ¿qué carajo? ¿Qué me ha pasado? Me empecé a ver en el avión y yo pensaba que estaba en una mesa normal y me meto en un 15. Cabrón, este güey quiere caer encima. ¡Tome agua! Llegamos a Miami, vamos a desayunar, vamos para las reuniones y nada, nos vemos más tarde. ¿Tienes algo que decir? Estamos ready. Estamos ready. Hombre, de pocas palabras. Estamos caminando quemando tiempo y Danilo quiere ir a las tiendas. Voy a verlo porque yo odio ir a las tiendas. Y para joder, no tenemos ni dónde guardar las cosas. ¿Vas a comprar qué? Bueno, Danilo, hay open house para comprar un apartamento. ¿Quieres? Déjame salir de la reunión primero. Yalo, papi, que claselo. ¡Puñeta! ¡Celfie! Y este es un sitio de marihuana, ¿verdad? ¡Qué chévere! Está más prendido. Ah, bueno, prende, prende, prende. ¡Eh, a rayos! Hasta lo cual ya llegaron. Bueno, ya salimos de la reunión. El viaje se acaba mañana. ¿Vamos a comer? No, no, damos los detalles después. Cosas importantes pasaron, se van a enterar. Pronto. Yo no sé si este vlog se acabó, pero bye. Cuando le dices hablando, la gente se entiende. ¿Estás tirándole a otras personas? Como que quizás intentaron lograr un acuerdo y por distintas diferencias no lograron ese acuerdo que ustedes lograron. Yo estoy dando un ejemplo. Ok. Yo estoy dando un ejemplo de vida y para todo tipo de negocio. En mi caso, y estoy seguro que también el de Alejandro, yo no dependo de nadie para negociar. Déjame entrar aquí un momento. Gracias, compañero. ¿Verdad? Porque nosotros estamos dando explicaciones aquí zánganas. Porque nosotros hace tres años subimos que filmamos para hacer el reguero y todo era güey, güey, güey. Y ahora mismo todo el mundo está celebrando. Pero poca gente que desconocen están hablando de lo del 50%, qué sé yo. Pero volvemos. Todo el mundo está hablando del 50% porque todos tenemos el conocimiento aquí que nuestro pana, hermano, que trabajaba aquí en Molusco, pues en las redes, hizo unas declaraciones de una situación específica que él tuvo con algo de un 50%. Aquí hay que aclarar algo. Todo el mundo aquí en SBS tiene contratos y negociaciones diferentes. La negociación de Molusco es una negociación de él, bien particular por las circunstancias que él tiene. Las negociaciones son bien diferentes. Las de Ganster y Funky son otras. Las de Bulbu. Que si se enteran de las cosas que ellos piden, o sea, estaríamos aquí. Las de Jackie, las de Quickie, las de Bebe Maldonado, las del Búho. Cada negociación aquí es... Las de Z son peores. Esas son... Todas son individuales. Y todo el mundo tiene cosas escritas diferentes en su contrato. Si hay gente que le pidieron un 50% por alguna circunstancia particular, haya esa negociación. La de nosotros no es así. Lo que queríamos era aclarar de que no todo el mundo esté diciendo por ahí, ah, que ustedes lo clavaron. Nosotros estamos mejor que como estábamos hace dos días atrás. Y sin la circunstancia que a Molusco o a cualquier otro compañero que le pidieron el 50% o no. Porque yo no sé, porque el único contrato que yo he leído, aparte del mío, es el de Danilo. Porque él y yo tomamos la decisión de negociar juntos. Y porque Alejandro habla más inglés que yo. Y yo me senté en un cuarto a leer el contrato. Pero porque él y yo dijimos, vamos a echar entonces para adelante, juntos tú y yo, y vamos a negociar algo juntos. Pero todos los contratos aquí, sea esta empresa o cualquier otra empresa, todo el mundo los hace individual. Tú no sabes, o el que trabaje en cualquier supertienda, no sabe lo que su compañero ni lo que está en el contrato, ni lo que su gerente negoció. Que así debería, que así debería ser siempre. Exacto, nadie sabe lo que hay. Yo sé de ciertos contratos porque hablamos. O sea, yo hablo con Molus, yo hablo con todo el mundo. Con Pamela, yo hablo con Jackie, yo hablo con Quick y todo. Yo sé ciertas cosas. Pero a la hora de la verdad, todo el mundo está negociando algo diferente. Y en esta circunstancia de nosotros, eso de 50 que si dan el joyo, que si tienen que dar la mitad de las redes, eso a nosotros no nos aplica. ¿Qué le aplica a la otra gente? Pues todo es individual. Así que nos pueden generalizar. Nosotros ahora mismo firmamos por varios años. Todavía no sabemos qué rayo va a pasar, para dónde vamos, si nos quedamos, si vamos, si qué vamos a hacer. Todavía eso ni se sabe. O sea, que hay una posibilidad de que hayan cambios. Hay posibilidades de todo. Nosotros ahora mismo estamos por muchos años más en la empresa. Mejor que como estuvimos hace dos días atrás y como negociamos hace tres años atrás. O sea, todo esto es bien positivo para nosotros, para el programa y para nuestra carrera. Pero no pueden generalizar las circunstancias de Molusco que él las expresó en sus redes. Y es su situación particular. Nada, eso es más o menos lo que pasó en la reunión. Nos quedamos aquí en SBS como por cuatro años más. Así que escuchen el reguero en la 9-4. Y nos escuchan también por Puebla Mega, que no hay nadie ahí ahora mismo. Gracias por el apoyo, Corillo. Bye.